¡Eh! ¡Existen las tinieblas! ¡Dios no nos están saliendo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Poderoso, Invencible, Almir Update, Grande Fuerte Su rey de hermes Asombroso e Incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble Todos aplaudiendo acá arriba, vamos todos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, libertad y el nombre de Cristo! Increíble, inmensible, mi rosa, tú, son, tú, eres increíble Invencible, mi rosa, tú, son, tú, eres increíble Invencible, mi rosa, tú, son, tú, eres increíble Mi Dios solo tu, solo tu, tu eres increíble, invencible, mi Dios solo tu, oh, oh, oh. ¡Como grita el tema! ¡Fuerte! Eres increíble, invencible, todo poderoso, todo poderoso, mi amor. Eres increíble, existen los siguientes, Cristo eres increíble, oh, oh, oh. Y todo poderoso, grande, 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 oh, oh. Y todo poderoso, grande, 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 oh, oh, oh. Mi Dios solo tu, solo tu, tu eres increíble, invencible. Mi Dios solo tu, solo tu, tu eres increíble. Mi Dios solo tu, solo tu, tu eres increíble. Dios está levantando a miles y miles de adoradores aquí en Perú. Y la mayoría son jóvenes. ¿Dónde están todos los jóvenes aquí? O todos los que se sientan jóvenes, que levanten las manos. Porque todo Perú sabrá que Cristo vive, que en nuestra alegría, en nuestro gozo. Ahí levantan las manos y todos, todos juntos saltando, 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 saltando. Y de a tu hermano vamos todos, todos, arriba, arriba. Desde Lima, Perú, el Estadio Nacional de Tierra. Uno, dos, y tres, todos arriba. Los jóvenes, todos saltando, 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 saltando. Saltando, saltando. Cristo, 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 Cristo. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu. Tu eres increíble, inflexible. Mi Dios solo tu, solo tu. Tu eres increíble, inflexible. Mi Dios solo tu. Tu eres increíble, inflexible. Grita. Solo tú, solo tú, tú eres infelible Grita ¡Aleluya!